Hola, mi bendición, cuarenta y una años acá. No solo cuarenta, ¿está muy chocada? ¿Qué es el amor? Los antiguos videos... No, mentira. Se acompañan, y se acompañan muy bien, y eso me conmueve y me emociona. Yo ya en las buenas y en las no tan buenas, están al lado y saben cómo estar al lado, y eso no es poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!